Porque en las cucardas siempre pensamos en ti, vuelve la promoción de otoño, del 7 de junio al 14 de julio, vale de descuento de 10 soles, que lo podrás utilizar para tu próximo ingreso o para tu consumo en la barra. Y recuerda que contamos con seguridad interna y externa, así como servicio de estacionamiento privado y taxi las 24 horas. Porque en las cucardas siempre pensamos en ti.